Oh, el amor, esa sensación que no altera el corazón Esa sensación por las cosas bellas, por las mujeres bellas Con ojos grandes, con pechos grandes El amor, que llena el aire, que no altera el alma, el corazón Y no hace perder la corazón Mucho amor, mucho amor, pero a la hora de crear un personaje Lo que buscamos es, ya sabéis, no, ya sabéis Si yo conozco a vosotros, rufianes La verdad sea dicha, cuando jugamos a un MMO Tenemos dos opciones, o crearnos nuestro propio alter ego Nuestro yo, pero en un mundo de fantasía Para gustarle a todas las chicas, o si somos chicas Para gustarle a todos los chicos O en cambio, crearnos nuestra fantasía Nuestra Loli, o nuestra chica que diga Joder, papu, como está que es opulenta El caso es que eso En este vídeo vamos a analizar Cuatro editores Cuatro o cinco Vamos a analizar Aion Vale, vamos a analizar Play and Soul Black Desert Tera Y Revelation Cinco Son, son, son Cinco, cinco Vale Vamos a ver que editor es el más completo El más completito El mejor editor Pero no creáis que por ser el más completo Va a ser el mejor De todas maneras, vamos a ver aquí En un flash Uy, que le doy al micro En un flash rápido Eh, estos cinco editores De estos MMO actuales Me he dejado de un lado Wow World of Warcraft Y Bless Online Por no poder, por no poder Acceder a ellos Y porque No sé Paso de ello Así que vamos a ver Aion Play and Soul Black Desert Tera Y Revelation Y a ver Cómo nos creamos Esa Loli O esa chica Toda voluminosa Eh Si en el fondo Te gusta crearte la tatilla En el fondo Te gusta ver tatilla Y ver culillo Eh Si yo te conozco a ti Rufián Que cosa más rica Vamos a ver Vamos a ver Lo que nos traen Estos editores Vamos con el vídeo Y vamos a ver Cuál es el mejor editor O cuál es el mejor Editor de personajes De los MMO actuales Y recuerda Que para estar al tanto De todo lo que ocurre En el canal Directos Y videos subidos Suscríbete Y dale a la campanita Dale a la campanita Y elige Recibir Todas las notificaciones De este canal Guarda Y estará al tanto De todo lo que ocurre En Killer Samus Game Ion Es el MMO Más antiguo De la lista Con un editor Renovado Pero aún así Un poco anticuado Tiene mucha posibilidad A la hora de elegir Nuestro personaje Maculino femenino Está bien posicionado Para que no nos liemos Y tiene muchas opciones Por defecto A la hora de crear Nuestro personaje Entre ellos Tenemos muchas caras Muchas configuraciones Una forma Para usar como base A la hora de crear Nuestro personaje Lo bueno de Ion Y que entre todos Los editores Es que podemos elegir Tanto un personaje Que sea muy joven O un personaje Con una apariencia Un poco más viejuna Lo bueno Es que podemos Cambiarle el color A nuestros ojos Independientes Pupilas De muchas opciones De muchas opciones De pupilas Y bueno Para dar ese toque Personalizado A nuestro personaje Lo que detaca De Ion Es que su editor Tiene una gran cantidad De peinados Y según se va actualizando En el Ion Se van actualizando Los peinados Tanto para género masculino Como para género femenino Lo bueno también Que tenemos algunos Tatuajes faciales Para darle ese toquecito A nuestro personaje Tiene un completo editor De huesos O faciales O masinos faciales Como queramos llamarlo Para darle ese toque Personalizado A la cara Y también A lo que sería Nuestro personaje En su cuerpo Es el editor Con digamos El tamaño de busto O tamaño de pecho Más pequeño De lo que tenemos aquí Pero bueno No detaca eso Al editor Lo que detaca Es la posibilidad De poder probarnos Algunas ventas Del juego A nuestro personaje Probarnos las alas Del juego Ya que en Ion Podemos volar Y probar Lo que serían Algunas habilidades De la clase Que hemos elegido Antes de empezar La creación También tiene la posibilidad De ver algunos gestos Para ver como queda La configuración De cara Que hemos creado Para nuestro personaje Tanto masculino Como femenino Y ver si Queda bien Lo que hemos estado Toqueteando Y si no nos gusta Pues cambiarlo Esto ha sido El editor de Ion Un editor fácil Sencillo Y para toda la familia Ahora toca El editor de personaje De Tera Y bueno Hay que decir Que Tera Tiene el editor De personaje Más pobre De la lista A pesar de ser Un juego Con un motor gráfico Muy exigente O exigente Es el más Digamos pobre Aquí vemos Que lo que me gusta Es su A la hora De elegir La clase Y el personaje Bueno La clase Enloquecería La raza Ya que Conta con Varias razas Y va a tantas Clases a elegir Que con una catera Sabrá que bueno Tiene una clase Muy chula Muy bien puesta Y que bueno Para todos los gustos El editor Como ya veis Tiene muy poco Para personalizar Poco peinados Poco digamos Configuración Para la cara Aunque tenemos Un botón Que no lo crea Aleatoriamente Con unos resultados Muy malos Pero bueno Lo que importa Es que bueno El valor gráfico Es muy bueno Lo malo Y donde aquí No destaca Es los pocos peinados La poca configuración O la poca plantilla De cara Que nos dan Para poder Crear otro personaje Tanto masculino Como femenino Lo poco maquillaje Que hay Es un editor Muy pobre Lo que sería En configuración Y no en gráfico Luego tenemos La opción De poder mover Un poquito Lo que sería Lo típico El cambiador a ojos La situación De los ojos Las orejas Etc Pero Sin atacar Mucho La verdad Lo que sería A la hora de poder Elegir peinados Podemos configurar Y ver Nuestro personaje Con algunos trajes Puesto Es un editor Con un tamaño De busto Promedio De normal A grande Y bueno Ya veis Que queda bien Un personaje Que siempre se está moviendo Lo cual le da Mucha vida Al editor Y así que bueno Digamos que No haga disfrutar Un poquito más A la hora De editar El personaje Esto ha sido El editor De Tera Ahora toca El editor De Dead and Soul Y aquí tengo que avisar Que hace el editor De pechos Por excelencia Si así lo digo Bueno Veis que tiene Una selección De personajes De clase Normalista Muy chula Que simplemente Detaca En lo que Hay que mostrar Pues la raza Y la clase Y ya está Luego lo que es Auditor Tiene varias bases Ya predefinidas Para elegir Y empezar a crear Tiene una selección De pupilas Y de calores Muy buena Donde podemos elegir Varias partidas Y a partir de aquí Ya simplemente basta Con maquillar Y poner a nuestra Papu Como más nos guste Este editor Ya os lo he dicho Es el editor De tipa Tetona Culona Y con buena Cacha Por excelencia Es 100% Suculento El editor Que de hecho De la lista Es el más suculento Donde nos deja Elegir Pues eso Ese toque De tipa Potentorra El editor Tiene muchos peinados A elegir Muchos colores Muchas formas De la cara Vamos Podemos configurar Muchos Ya que Muchas opciones Ya que es Asemeja bastante Al editor De Aion Tanto la postura A elegir Para probar el personaje Como En la posibilidad De poder ponerle ropa Y ver que tal queda Ya veis que los pechos Podemos ponerlo como queramos Las caderas Los pies Las piernas Todo Hay que tener cuidado De que no hagamos Nuestro personaje Te he proporcionado Ya Debido a la gran cantidad De opciones Que tenemos Para nuestro personaje También es verdad Que es uno de los editores Donde las razas Destacan mucho Entre ellas Ya que uno Tiene la pierna Más corta Más voluminosa Y cosas así El follo Que veo del editor Son los pechos Que a la hora De ponerle Alguna prenda Otra Se quedan demasiado Puntiagudo Demasiado irreales Y es una cosa Que no me gusta De este editor De personaje Pero luego El motor gráfico Es buenísimo La edición Es buenísima Y el resultado Si se sabe hacer Es tener una Loli O una Papu Muy buena Black Desert Tiene el editor De personajes Más completo De la lista A pesar de De ahora mismo Tener muy poca clase Para elegir Y se va actualizando Poco a poco Tiene el editor Más completo Y más realista Podemos cambiar Absolutamente todo El pelo A pesar de tener Poco donde elegir Pero podemos crear Bueno podemos Coger una base Porque en realidad Lo que elegimos Son bases de pelo Y editarlo Como a nos guste Cambiar mechas Longitud Volumen Lo que nos dé La real de la gana Y tiene el color Más realista En el pelo Ahora vais a ver Como puedo poner mechas Puedo poner base Puedo poner de todo Brillo Y la verdad Me encanta Podemos crear Un personaje De fantasía Muy muy chulo Y adecuado A lo que es el juego Podemos cambiar Ya veis Todo lo que tenga Que ver con la cara Podemos crear Todo Es como si cogiéramos A un personaje De digamos De masilla Y lo mordemos Con nuestra propia mano Crear muchísimas cosas Lo que tengamos en mente Podemos crearlos En Black Desert Y crear nuestra Loli O crear Bueno Loli no se si puede llegar A crear Pero crear Nuestra mujer O nuestro hombre Perfecto En Black Desert Debido a su gran cantidad De opciones A la hora De crear Nuestro personaje Tatuajes Arrugas De vejez Muecas Que no lo recomiendo Ya veis Que también podemos Cambiar El volumen De los pechos Podemos cambiar Todo lo que tenga Que ver Con el personaje Yo a ver El tema Mira Hasta los músculos Así que me encanta No se si hay que decir La verdad Que me encanta Este editor del personaje Y todo el mundo Que lo ve Le encanta Y ya veis Que podemos probar El personaje Los gestos Los ataques Y demás Y que decir Tiene que Para mi gusto Y no se para el vuestro Es el editor Que la verdad Encabeza El número uno De la lista Porque es El más completo Y el más avanzado En lo que sería La creación De personajes En un MMO Revision Online Detaca por sus impresionantes Selector de personaje Y raza Y por la sencillez De su editor No es el que tenga El mejor motográfico De todos los que he visto aquí Pero no se queda corto Y es el editor Perfecto para crear A nuestra Loli O a nuestra chica Perfecta manga O anime Ya que Aunque sea El más parecido A Brian Soul Tiene algunos puntos A su favor Que no lo hace Tan perfecto Como Brian Soul Pero lo hace De manera Que cree Que bueno Tiene una Curva De unas animaciones Y unos brillos Y unos colores Que son Distintos A Brian Soul A pesar De su gran Parecido gráfico Con Brian Soul Es un editor Con una personalidad Muy simple Si Muy grande Pero si queda Bien Se adapta No hace cosas raras Y podemos crear A nuestra Loli O a nuestro hombre Si también nos gusta Crear a nuestro propio Personaje masculino Perfecto Perfecto No es Ni tan completo Como el de Black Desert Ni tan pobre Como el de Tera Es algo Digamos Vanguardista Puesto al día Y con un resultado Muy bueno Si buscamos Crearnos Nuestro personaje De MMO Perfecto Con ese toque Anime Y que bueno Siempre hemos querido tener A la hora de manejar Y poder Vestir Y demás Ya veis Que tiene un gran editor De ojos De pupilas De digamos De bueno De cabello Uno colores muy vivos Y uno colores para piel Muy suaves Y lo que me encanta Es la creación De los ojos De este editor Ya que tiene Muchas opciones Y podemos crear Un personaje Muy bonito Muy chulo O muy baronil Si buscamos crearnos Nuestro arte de ego Ya veis Que los colores Los brillos Y todo Están muy bien Puesto en sintonía Con lo que es el juego Y con unos gráficos Muy buenos Para la fecha En la que estamos Para mi Es un editor Muy bueno Y muy completo Bueno Como conclusión Decir que De todos los editores Bueno Todos tienen su toque bueno Su toque malo Y su magia Pero Yo me quedo Con el editor De Revelation Aunque diréis Y me llaméis De fan Fangamer De Revelation Diréis que Me gusta el editor Por el resultado final Que ahora está El mejor de todos Es el de Black Desert El más completo Y el que da El resultado Más real Pero si nos ponemos A pensar En crear Una muñeca Anime Si crear Un juego En el que Los gráficos Vayan a la par De lo que sería Algo Una historia De fantasía Y anime Yo me encantaría Por Entre Blind Soul Y lo que sería Rebellition Me encantaría Por Rebellition Por su sencillez Y por su efecto A la hora De crear personajes Me refiero A efecto En el ojo Son de todo Lo que Quieren Porque yo soy una persona Que se fija mucho En el ojo Son uno de los editores Más suave Que hay Es así Con poco Podemos crear Mucho Black Desert Es el mejor De todos Pero es un poquito Complejo Y si no se duda Bien Podemos crear Cosas un poquito Raras Blind Soul Tiene unos resultados Un poco raros A la hora De crear Un personaje femenino Y podemos crearlo Muy desproporcionado Aion Es un ya un poquito Antiguo Y es un editor Muy normalucho Y Tera Ya hemos visto Que es un editor Muy pobre Con pocas opciones A pesar de su gran Monográfico Para mi gusto Me quedo con el editor De Rebellition Pero Y tú Con cuartas quedas Por los comentarios De YouTube En los comentarios Del vídeo Y veamos Cuál es el editor Que más le gusta A todos los polluelos Que veis el vídeo Si mal Como siempre Gracias por haber visto El vídeo Un fuerte like Y sobre todo Por este cambio de ropa Un fuerte like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!